Se llama la cumbia de la cerveza, todo el mundo bailando, solo dice el grupo Soñador, vámonos dice Se llama la cumbia de la cerveza, bailamos rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos para Nancy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!